saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo hablaremos de pronóstico de lluvias veremos qué se espera para los días siguientes basados en el modelo europeo veremos hacia donde pudiera presentarse la mayor cantidad de precipitaciones te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen satelital y en ella se puede ver un sistema frontal el cual se extiende desde la zona del sur hasta la zona del sureste del territorio de eeuu y también parte de este sistema se extiende hasta el territorio de méxico especialmente la zona del noreste la zona del occidente y también algo de esta nubosidad se extiende hasta el área del sureste pasando ahora al pronóstico para viernes podemos apreciar que no se muestran lluvias para el territorio de méxico algunos núcleos nubosos estarían presentes en el área del sur de ese territorio estadounidense también en el área del oriente se puede ver en la zona del suroeste donde se muestra inubosidad también sobre ese territorio de eeuu esto es para el viernes no se esperan lluvias para el territorio de méxico para los países de centroamérica se muestra nubosidad en la costa caribe del territorio de costa rica también algo de nubosidad en la zona central del territorio de honduras no se muestran lluvias para la zona del salvador el área de guatemala ni el territorio de belice aunque cabe destacar en la zona central y sur del territorio de belice más adelante quizás pudiera incrementarse un poco la nubosidad para los países de suramérica se muestra algo de nubosidad en el área del oriente del territorio de venezuela también en la zona del sur en la zona occidental de colombia se muestra algo de nubosidad para las islas del caribe se muestran parches de humedad ingresando especialmente a la zona de puerto rico más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes un feliz resto de la noche Gracias por ver el video.